Dos alantes, chiquitos. Dos honditas. Chula para adelante. Toma, toma, toma. Dos para adelante. Dos honditas. Abro, abro, abro. Arriba. Vamos gozándolo. Abre, abre, abro. Arriba. Gózalo. Y adelante, y adelante, y adelante. Y adelante, y adelante. Esta niña, esta playa, a ver. Y adelante. Y adelante. Y adelante. Lado a la vez. Gózalo. Mata. Vale, suave. Venga. Y adelante, a un lado y a otro. Y atrás. Y atrás. Y atrás. Lado a la vez, adelante. ¡Hija! Lado a la vez. ¡Súper! 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 ¡Lado a la vez! ¡Adelante! Pisa delante. Lalo, lado. Doble. Pisa dos. Y acá. Lalo, lado. Pule. Abrir junto. Trujo. Trujo. Me ducho. Me ducho. Trúmalo. Me ducho. Me ducho. Me ducho. Me ducho. Tengo que ir chiquitito. Vale, el ritmo. Grande, grande. Quisito. Lalo, lado. ¡Hija! Trujo. Lalo. Te amo. 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 ¡Hija! Adante. Chiquitito. Y acá. Me gusta todo. Me gusta todo. Acá. Te amo. Te amo. Un chiquitito. Un chiquitito. Un chiquitito. Un chiquitito. Un chiquitito. Te amo. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Bebemos agua. Un poquito de agua. ¡Bravo!